Miren, ayer la comisión que en la Cámara de Diputados se designó para discutir el tema de la viabilidad, de devolverle del 20 al 30% los recursos de la AFP, se reunió de forma virtual, creo que fue virtual, con el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el de Economía de Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, Sergio Feluchuela, el superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras, y el gerente general del Consejo de la Seguridad Social Rafael Pérez Modesto. Ellos expresaron en conjunto que el devolverle a los trabajadores hasta el 30% de los fondos que tienen depositados generaría una conmoción a la economía nacional que pudiera además poner en peligro más de lo que está la tasa cambiaria, que entre otras cosas, dijeron que disminuiría también la calidad de la posible pensión que van a recibir los trabajadores cuando terminen su jornada, su vida útil como trabajador, que es el mismo discurso que uno ha escuchado en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados de las congresistas del Partido de la Liberación Dominicana y algunos comunicadores, incluyendo mi amigo Esteban Delgado, que el que es economista le estará diciendo con propiedad, pero yo entiendo que no todo lo que estamos abogando, porque eso se cumpla, entiendo que estamos equivocados. En el caso de Perú, el Congreso lo aprobó, el Ministro de Economía también dijo exactamente lo mismo, de que eso iba a generar una situación, dice lo que en la economía peruana, pero en definitiva, los peruanos van a recibir hasta un 20% de las cuatro AFP que hay en el país de esos fondos de los trabajadores formales. Porque hay una realidad que independientemente de que se quiera decir que no conviene el entregarle su fondo a los empleados, hay una situación económica individual de los trabajadores del país que por algún lado ellos deben recibir algún respiro. Y no tienen alternativa. Endeudarse sobre el endeudamiento que tienen para pagar otras deudas, yo entiendo que eso sea catastrófico. Porque el planteamiento que hacen ellos, los cuatro funcionarios del gobierno que tienen que ver con este tema, con este tema, están hablando de lo macro, de la economía per se, en sentido general, que en definitiva pudiera afectar a todos los dominicanos. Pero la situación individual de cada ciudadano es lo que en este momento uno tiene que defender. Porque todo esto que está pasando, económicamente, quienes lo están padeciendo. Es cada ciudadano que uno no sabe cómo la mayoría está pudiendo sustituir frente a este tema. A muchos de ellos que no califican para recibir la ayuda del Estado, porque tienen una categoría de clase media, clase media alta, pero ven mermados ahora sus ingresos. Y en definitiva están endeudados. Algunos han recibido la gracia de esos financiamientos, pero se supone que la deuda va a persistir y que tienen obligatoriamente que pagar cuando todo esto termine. Y si la mayoría de ellos no tienen los mismos ingresos, en definitiva, ¿qué va a pasar? Que van a perderlo todo. Y si ellos tienen la posibilidad de recibir ahora parte de los recursos que le corresponden a ellos, para ellos poder solventar eso. No hay que esperar que tengan 62, 63 años. ¿Cuánto es, José Luis? ¿Cuánto es? 30 años de cotización. 30 años de cotización. Vamos a suponer que llegan a 62, 63, 65 años. Que en definitiva pudieran ellos haber hecho un retiro total de sus ingresos, de los depósitos. Pero ahora de lo que es el dinero de ellos, ellos pueden resolver o apalear la situación. O sea, yo no veo ninguno de los riesgos que establecieron ellos. Y tal vez porque soy un leguleyo en la materia. Pero cuando tú piensas en la situación individual de cada cotizante, tú te das cuenta que cada uno de ellos, como en efecto, tiene que ser así, está pensando en su situación posterior a salir de este tema de la pandemia. No tienen a que echarle mano. No tienen mecanismo que lo pudiera poner a generar unos ingresos capaces de solventar. Eso es la mayoría. Algunos pudieran tener hasta ahorro por ahí. Y tener con qué resolver cuando pase todo esto. Pero no todos tienen la capacidad. Y por eso, no se pueden considerar como voces molestosas aquellos que se pronuncian, como en el caso nuestro, a favor de que a esos trabajadores le devuelven hasta un 30% de sus ingresos, de su depósito, de sus ahorros ahí. Porque en definitiva es dinero de ellos. Con la única situación de que hay una legislación que no les permite el que ellos puedan retirar el 30, el 20, el 40% cuando ellos quieran. Sino cuando el ciclo de todo lo que es el proceso legal del sistema de pensiones se complete, se cumpla. A menos que se crea un mecanismo en el futuro que le permita a ellos hacer uso de sus recursos antes de cotizar los 30 años o antes de llegar a los 65 años de edad. Los que tengan la posibilidad de llegar ahí. Entonces yo entiendo que eso tiene que repensarse bien. Creo que los diputados tienen que saber que hay una sociedad vigilante y que una ley que se puede aprobar para resolver el problema, dos o tres gentes de los que están ahí, no diga que tienen que guardarlo, que tienen que invertirlo porque sigue produciendo. No es que lo necesitan para gastarlo porque muchos no tienen ahora que gastar y cuentan con eso. Yo entiendo que los legisladores tienen que tomar en cuenta esa situación independientemente de la posición del gobierno. Se puede hacer. Que exista la dificultad. Pero Eddie, mira, disculpa, me interrumpa porque tú dices de la posición del gobierno. Pero te voy a leer esta notita, amigo. El secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno, Eduardo Sanz Lobatón dijo que hay que ir en auxilio de los trabajadores dominicanos pero debe ser a través del Banco Central y de los fondos de emergencia con que cuenta el gobierno a través de lo que le aprobó el Congreso Nacional. Cito. Las AFP no son bancos con dinero líquido depositado. Son asociaciones mutuales que tienen sus fondos en derivados financieros. Por consiguiente, es populismo decir que las AFP pueden adelantar dinero. Explicó el dirigente del PRM. Por eso yo decía aquí, y disculpame que es tu comentario, los partidos que tienen vocación de poder en este país no van a apoyar eso. Y mira que esto lo está diciendo el secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno, una voz autorizada del Partido de Oposición que no es un asunto solamente del gobierno. Bueno, mira, lo que yo te digo es que independientemente de la posición de él y de cualquier economista que tenga razón o no, lo que están pidiendo como en el caso mío de que se le devuelva del 20 al 30% a los depositantes, a los ahorrantes, a los dueños de su cuarto, entendemos que es porque hay que pensar en el compromiso individual de cada ciudadano que tiene fondo ahí. Hay gente que tal vez no necesiten el reembolso de ese 20 al 30%. Pero hay gente que con esta esperanza que se ha levantado ahora mismo con lo que cuenta para resolver su tema después de que esto termine es con eso. Y eso es lo que yo pido que se piensen es independientemente de que los economistas, de que el gobierno, de que Yayosan, del que sea, esté pensando de que eso puede generar una situación a la economía. Es la salvación individual después que ocurra todo lo que va a ocurrir y después que nosotros en definitiva podamos hacer nuestras vidas habituales como siempre. Eso es lo que yo creo. Tal vez en el futuro si se logra y se aprueba una ley y demuestran que uno estaba equivocado y yo, bueno, me equivoqué. Pero por el momento creo que no me estoy equivocando ni se están equivocando aquellos que están reclamando o están pidiendo, implorando que a los trabajadores que tienen su depósito ahí se les devuelvan de un 20 a un 30% para que ellos puedan enfrentar su situación difícil. La que tienen ahora y la que les espera cuando nosotros salgamos de este tema de la pandemia. ¡Francis!